De mi mi amor entero, me entregué mi alma en pedazos, quisiera mejor morirme si hoy arrasan los brazos. Solo a mí, hacia tus ojos, te entregué mi corazón, y por esta madrugada te escribiré una canción. Quiero que me digas vida mía por qué te alejaste, y mi vida mía si tú no eres mía por qué me engañaste, y yo te di mi amor y mis sueños si solo jugaste, con mis sentimientos no a unirse sincera y eso a pesarte. Yolora, 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 yolora. Quiero que me digas vida mía por qué te alejaste, Dime vida mía si tú no eres mía por qué me engañaste, y yo te di mi amor y mis sueños si solo jugaste, con mis sentimientos no a unirse sincera y eso a pesarte. Yolora, 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 yolora. Llorarás mía, estoy seguro. ¡Ay, güey!